Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Un hombre solitario no es un hombre Un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Una contra otra águila habrás En medio de las cumbres Y todavía más no es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente El porvenir Brújula atascada en una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde se prendirá Morirá por mí Me esfuerzo a comprender El hombre es inalzible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer Pesadamente corta sus alas Pesadamente corta sus alas Pertigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Arrasé Abro la boca Y en un voz de su universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Un hombre Ade solitaria Minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso El último vals Pertigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Un hombre un perfume Un hombre un perfume Muy bien 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 ¿Poema? ¿Qué? Un poema de Miguelos Camenazza En tres Vamos a ver Tres consejos ¿Qué? Del libro Yo pecador ¿Quién? Consejo uno Cruz Va a leer Consejos de Miguel Oscar Menaza Del libro Yo pecador Consejo 1 No te detengas Lo que nada lo puede Lo podrá tu amor Lo que no puede tu amor Lo podrá tu deseo Y si tu amor y tu deseo No pueden El estallido debe haberse producido Seguramente en tu corazón En tu cabeza Repliegate Húndete en el mar Consejo 2 No hay que temer El mar es para todos En marea alta Dejarse llevar No hacer movimientos contradictorios En marea baja Dejar librado Todo a la imaginación Es necesario Que el mar Sea navegable En todos los casos Consejo 3 Cuando llueve Hay que tener cuidado Con los ángeles Suelen caer pesadamente Sobre nosotros Cuando mojan sus alas No hay que tener piedad Uno solo de ellos Puede alegrarnos la vida Para siempre Grupo 0 Explica Explica Simplifica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad es feroz La libertad es delicada La libertad La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncló Poetas despiertos En acción En acción Levanta ahora Entonces vamos a ver Si no voy a hacer Esta vez ¿Se corta? Adiós Ya fuimos El águila nocturna Tocada en pleno vuelo Somos ahora Una manada de bisontes Platas antiguas Y soledades caen Bajo el murmullo De nuestra locura Corriendo Hacia el futuro Hidolos de papel caen Esmaltados Hidolos macizos Hidolos de piedra caen Monumentos antiguos Monumentos antiguos Hidolos Hidolos de semen infinito Hidolos de semen infinito Caen, se sumergen en nuestras palabras cotidianas, abandonan su soledad, marmonean, viven con nosotros. Fuimos la mejor ilusión, la suprema ilusión de los contrastes, al día oponíamos la noche, al sol, la luna, al hombre oponíamos la mujer, al sexo, la palabra. Después vino la muerte, roja bordeando los colores del muérdago, alterando los ritmos respiratorios. Era el bien, el bien, alterando el mal, rítmicamente alterando todos los sentidos. La muerte vino a vivir tranquilamente entre nosotros, poderoso ídolo entre ídolos. En nuestros brazos, majestuosa reina de la libertad. Caen, caen, caen. De hombre y de libertad, va, hemos muerto. Tenemos aquí comentarios de Yipina, Amabel y Acevedo, al maestro, denle barba de piedra para despejar mucosidades, despejar la garganta. David Sánchez, un saludo a todos. Buenas tardes, Francesco, buenas tardes, Silví, Bravo, Clemons, buenas tardes, etcétera, etcétera. El hombre es más grande que su animal y no cabe en él. El hombre, para entrar en la zona de los intercambios, debe, en estos medios de producción, enajenar su valor de uso para resultar intercambiable. El hombre es y no es a cada instante. El resto, argucias de la razón para sobrevivir. Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar por sus palabras, no puede ser embalsamado. Millones de hombres, millones de pájaros en libertad, hablarán por mí. Yo soy la poesía. Les habló el Amigo Invisible. Poeta condenado, 23 de agosto de 1999. Hoy, mientras no estamos condenados... ¿Cómo? Ah, es cierto, festejamos los 20 años de poeta condenado. Ah, en agosto, ¿no? Sí, y los... Manifiesto, además es el manifiesto de... Y los 40 años de la familia como estructura sexual. Del texto, ¿viste? Del texto de la familia como estructura sexual. 40 años. Qué bien que escribí hace 40 años. Y ahora, ¿y ahora? 23 de agosto de 1999. Verán, no sé. Hoy, mientras no estabas a mi lado, te escribí un verso. Algo del gusto de las primaveras silvestres, más allá del dolor de la montaña abriéndose al progreso. Trenes taciturnos viajan por mi alma partida por amor. Éramos pobres pájaros sin alas. La idea de llegar volando no era buena para nadie. Llegaremos, pero no ha de ser volando. Muy bien. Y aquí hay uno, ¿vale? Del libro Poemas y Cartas a mi amante loca, joven, poeta psicoanalista, Conocer querida sin saber. ¿Cómo? Conocer querida sin saber. Hablaré de algo que conocemos todos sin saber. Cuando le quito mi amor, es cuando más me ama. Cuando ella sueña con otros, es cuando la deseo. Cuando estamos muy separados, estamos juntos. Hoy soy el áspero sentido de los huecos. Todavía entre nosotros, amada, vive Dios. Sus carnes esponjosas impiden que te bese. Su boca plena, tu mirada, no me deja gozar. Alégrate, muchacha. Hoy no confieso nada. Solo vengo a cantar lo ya sabido, lo inútil, Desesperados gestos de amor y tu belleza. Nada diré de lo que nadie sabe, sin conocer. Solo hablaré de Dios, de Dios entre tus piernas, Adelantándose a tu voce, como si fuera de palabras. ¡Bravo! ¡Estoy acabado! ¡En ruinas! ¡Qué exagerado! ¡No sé qué hacer con tanta gente! ¿Se acuerdan del Guapo de Noche? ¡Qué lindo que era! ¡Sí! Me cerraron el blog por eso. En la Comedia del País. Publiqué... Está publicado en Notas, Diálogos, Redes Sociales... Y Flamenco, Tango y Poesos. Está publicado en Notas, Diálogos, Redes Sociales... Al salir del trabajo, me encontré con un periodista... Al salir del trabajo, me encontré con un periodista que al principio quería ligar. Parecía que quería, que quería ligar. Después resultó un periodista verdadero y lo único que quería era información. Yo le dije... Aquí me tiene. ¿Qué información necesita? ¿Cuánto me va a pagar? No te hagas el chulo. Que a ti ya te expulsamos de la portada. Bueno, bueno, no quise ofender. Usted pregunta y yo contesto. ¿Por qué trabaja en un prostíbulo para señoras? Esa pregunta no se la puedo contestar. Vamos, chaval, que cubrir también es un delito. Que no, señor, que no se la puedo contestar. ¿Trabajan con capitales extranjeros? Que yo no soy el dueño, que soy un simple trabajador. El periodista insiste. ¿Trabajan con mucho capital extranjero? Y tomándome de la solapa, me zarandea. Me está arrugando la ropa. No se preocupe, no se preocupe. Quédese con la ropa arrugada, que le tomo fotografías. Era un buen periodista. Me tomó una foto de frente, otra de perfil, una lateral, una oblicua, una de atrás. Y luego se subió al balcón y me hizo una toma genital. Cuando me sacaba la última foto, me volvió a preguntar. ¿Qué capitales extranjeros intervienen en la financiación de estrepos tríbulos? Ahí fue donde me di cuenta de lo que me preguntaba y decidí decirle toda la verdad. Mire, hasta los 40 años, de todas las nacionalidades. De los 40 a los 60, italianas y nórdicas. Y después de los 60, el 90% del capital viene de Inglaterra y de Alemania. Muy bien. Se ve que usted quiere colaborar. Respóndame. ¿Por qué trabaja en un prostíbulo para señoras? Que no lo sé. Todos los días me hago esa pregunta y no me puedo contestar. ¿Cómo se la voy a contestar a usted? Eso. Así me gusta. Cuando lo necesite, le llamaré de nuevo. Gracias. Gracias. Cuando el periodista se estaba yendo, le dije, acuérdese de lo de la portada. ¿Una canción, papá? Sí. ¿Cómo? Una canción. Una canción. Quería cantar la de... Lo que me duele. Eh, boludo, me parcheaste el pie, ¿eh? Perdón. No, perdón, no. Me parcheaste el pie. Pasta. Lo que me duele es darme cuenta que ambicionaba más de lo que podía como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para alumbrar algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para alumbrar ninguna oscuridad para alumbrar un pedazo de amor que a nada pertenece un beso paseando por la luz que no alcanza un beso paseando por el mundo de nadie una nota escapada de la música una nota huérfana como un rayo de luz que no alcanza como un rayo de luz que no alcanza abordado sin el corazón de la que no alcanza el corazón de la que no alcanza el corazón de la que no alcanza hubo un sentido que se abre mil pedazos hubo un amor tan grande que nadie pudo amar hubo un amor tan grande que no alcanza y hubo un amor tan grande que no alcanza que hacían el amor por las palabras algo del hombre que vive sin el hombre como un rayo de luz que no alcanza ninguna oscuridad para alumbrar ninguna oscuridad para alumbrar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué alegría! El poema de la patria de poeta Sí, más fuerte El diez ¿Eh? Diez, poema diez Intergaláctico y coloquial Soy el fin de la locura Pequeña razón hecha pedazos Musgo naciente y firme Canción para el ocaso Paradoja brutal Máquina enfrentada a su pasión de ser Loca energía queriendo estallar el universo Una carne en medio exacto de la pupila astral Una vagina siempre descuartizada y abierta Pariendo en los abismos celestes de la noche El infinito tiempo del amor Vejame ni luz Vacilación instantánea entre los soles Astilla de astros Y astillas entre los astros Planetas mancomunados para vivir Estallan en todas direcciones Intentan en diálogo fulminante Un jaque mate a la muerte Pájaro de nieve Pájaro de montañas nevadas Alas y nieves Y pájaros de sal Pájaros ardientes de agua y luz Lombriz del tiempo Pico de águila voraz Sobre la única serpiente Manzanas y rojas esmeraldas Y magnolias sangrantes Para los ojos de aquel Que vive entre las estrellas Para vivir Debajo de la vida La tierra Se abre majestuosa Al opulento espacio de los soles Viajo Por ese tajo Hacia el espacio Descubro el universo Serpiente y ángel Siembro sobre los cielos El apocalipsis del sentido Busco En la propia corteza de la tierra Un cielo azul Pájaro Entre montañas El primer editorio de la carretera En el primer encuentro ¿Qué primera cita, no? El primer encuentro me... No Hay gente que tiene suerte Y hay gente que no tiene suerte Tú eres uno de quien tiene suerte Yo tengo suerte Sí, mira lo que escribiste En el año 98 Para qué suerte Patología del fin de siglo Mira lo que dice Un fin de siglo En realidad Donde todos nos parecemos en algo La drogodependencia Es extrema Toca todos los niveles De la sociedad En una realidad Donde sólo pueden triunfar Los superhombres La gente busca Desesperadamente ayuda Algo que les permita sentirse Más normales Con más energía Con más imaginación Más 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 Y así Cae en los brazos De la heroína Cocaína Alcohol Marihuana Genioles Antidepresivos Pastillas para comer Pastillas para no comer Sustancias para activar La capacidad sexual Pastillas para tranquilizar Los nervios Los juegos de cartas El tute cabrero Las máquinas tragamonedas Los caballos todos los días Y seis quinielas diarias El quini y el loto Y luego están los que se drogan Con las personas No aman a nadie No desean a nadie Pero están todo el día acompañados Y hay todavía Algunos que para darse importancia Hacen escenas de celos Aunque no exista ningún amante Y llegan a creer Que las personas Se pueden tener O no tener ¿Sigo? Algunos ambicionan morir De la misma enfermedad Que murió su madre Y mueren sorpresivamente En la vía pública Atropellados por un camión Cargado con un millón De litros de leche fresca Y otros Que aparentemente Ejercen una libertad plena Y sin embargo Terminan muriendo De la misma enfermedad Sombría del padre Ella, por ejemplo Quería enfermarse De los testículos Pero no tenía testículos Él quería tener Un tumar de ovarios Pero no tenía ovarios Ella quería solo para ella Él no la quería Ni siquiera para él Después fueron obligados A vivir juntos Él por fin Hizo como que la quería Ella por fin Hizo como que amaba Otros hombres Todos defendían El mismo amor Pero nadie lo tenía Ella, entonces Pidió su libertad Él, entonces Le dijo que la amaba Ella retrasó Su proceso de liberación Un siglo más Ella, aburrida Se puso a hacer el amor Con sus amigas Y de paso Sentían que luchaban Por su liberación Él se sintió Abandonado por ella Y cayó en la droga Y la homosexualidad E inventó el sida Para que ella Fuera fiel Ella, ya que no quedaba Otro remedio Pidió a cambio De su fidelidad Algo de poder Le dieron el 25% De todo Que, como sabemos No sirve para nada Para realizar Alguna acción Tenía que pactar Con varios hombres Y siempre ocurría Lo mismo Alguno de los hombres Le decía que la amaba Y ella abandonaba Por un tiempo La revolución Hasta que se daba cuenta Que él hacía de cuenta Que amaba a todo el mundo También a ella Algunas veces Se encontraba Con un poeta Pero eso Era lo más prohibido Ella amaba tanto Que un poeta La amara Que él organizó Un sinfín De congresos De escritores Y contrató A los escritores Restantes Para las secciones Literarias De los diarios Y de esa manera Terminó Con todos los poetas Ahora ella Aprendió a llorar Y a escribir En poco más Comenzará la guerra Él reinventa Enfermedades del pasado Para provocar clemencia Ella se enferma Como él De todo Y lo odia Y ya no sabe Si existe Alguna independencia Él le dice Una vez más Que la vida Es así Y a la mañana Siguiente Los dos Van a trabajar Las amigas De ella Y los amigos De él También van a trabajar Digamos Que hoy día Nadie Soporta A nadie Como un semejante Cada uno De los seres Humanos Somos para Los otros seres Humanos Como cuerpos extraños Al encontrarnos No podemos Otra cosa Que producir Reacciones sensibles Y siempre Descontroladas Algo así Como las viejas Reacciones Antígeno Anticuerpo O semejante Si lo desea Puede comenzar Su psicoanálisis Y si no lo desea Puede comenzar Su psicoanálisis Teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 Psicoanalizarse Es hablar Con una persona Que aunque no te diga nada Sabe lo que te pasa Muy bien Muy bien Estamos lejos Y nos viene mal De hablar por teléfono Vaya bueno Hay medios Porque psicoanálisis Se puede hacer A través de internet Online A través de teléfono A través de whatsapp Existen muchos medios Para hacerlo Y pueden escribir Al email Actividades Arroba Grupo 0 Punto Info Muy bien Una canción Cruz ¿Qué? Una canción Sí El pobre anciano Se piensa Más joven De lo que es Con talento Y con belleza Y con dinero También El pobre anciano Muriendo Se quiere consagrar Como el amante futuro Que el mundo No olvidará Como el amante futuro Que el mundo No olvidará El pobre anciano Se muere Pero quiere enamorar A la enfermera De turro Que le sonríe cordial Y la enfermera Sonriente Pone al viejo En su lugar Cuando le dice Sonriente Abuelo Es la hora De Vear Cuando le dice Sonriente Abuelo Es la hora De Vear Y el viejo Tranquilamente Le dice Le dice Mirándola Estoy un poco Viejo Caído No tengo Fuerzas Ni para amar La enfermera Entendecida Siente Por el Murilundo El deseo El deseo De vivir A su lado Amar Lo hacerlo Gozar El deseo De vivir A su lado Amar Lo hacerlo Gozar Se metió En la cama Junto Al morimundo Y todo Fue Sublime Más Nada Conteció Real La enfermera Quedó Mágicamente Impactada Amó Compasión Al viejo Y el viejo No se murió Amó Compasión Al viejo Y el viejo No se murió ¿Vos saben que ahora es mi última internación? La de la semana pasada ¿Cuántos piropos me decían enfermeros? Mi niño Hizo caca El piropo Claro Sí, además eran todas enfermeras Guapas Jóvenes Está muy bien Está muy bien Por aquí Mendizaba el Oscar Dice Hola, buenas tardes Qué alegría ver al maestro Abrazo grande Hola Mendizaba Sí Y Rosenving Eddy Dice Saludos desde México Siempre los veo Genial De amor Bravo, bravo Dice Silvín Y Amelia Preciosa canción ¿Qué? Preciosa canción En el sexo del amor Miguel Oscar Menaza escribe Seguiré adelante con todo Mi trabajo, mi escritura Y después garchar Eso sí Con una, con dos, con tres mujeres a lo sumo Y tranquilamente garchar Uno o dos polvos todos los días Y una chupanita de concha Y dos o tres dedos en el culo Y besos Y grandes discursos A cualquier hora del día Y algo de dinero Para... Pero ese es nuestro yo Con el extraterrestre Sin embargo Todo es efímero En ella El goce no dura nada Y eso No lo sabe Ningún hombre Saberlo Hace que ella A pesar de sus celos No se quiera mover de mi lado A veces me tortura Hasta el paroxismo Me ata a una silla Y me rodea de mujeres hermosas Que la desean a ella Y cuando yo miro a alguna de ellas Ella me da dos patadas En los huevos Y me muerde los labios Y después se pone a gritar Ahora te la podés garchar Ahora te la podés garchar A mí En esas circunstancias No se me para la pija Ni disfrazado de Tarzán Escribir una novela Es tan difícil Como escribir versos Estoy absolutamente perdido Tengo demasiadas historias Para contar Pero ninguna sobresale Sobre las otras Como para dirigir el relato No la toquéis ya más Así es la rosa Y me di cuenta Que estaba hablando de mi vida No quería más transformaciones Para mi vida Trabajaba como un trabajador Vivía como un poeta Y hacía el amor Como un enamorado Así quería vivir siempre Y ahora lo he conseguido Ahora tendría que poder Gozar esa libertad Le di un beso en la boca Como ella quería Delante de 15 personas Y se volvió loca Estoy un poco asustado Vivo rodeado de drogas De enfermedades De muertes Estoy muy asustado Pero me doy cuenta Que la única manera De ayudarlos Es No siendo Uno de ellos Así que antes que nada Comienzo ya mismo Mi tratamiento A partir de hoy Y por un tiempo El que se psicoanaliza Soy yo Y hablaré Yo hablaré El mundo escuchará Y algo quedará escrito Después Yo curaré al mundo Hoy es un día maravilloso Para comenzar la historia Asado en la casa de menaza Para 24 invitados Pienso en soledad Y me siento un pajero Una me habló de venir A las 11 La otra ya está encabido Otra más me mira Como si le debiera algo Alguien me convida A una copa de vino Al levantar la cabeza Descubro que otra Me quiere para sí Es muy difícil Me digo Evitar que el niño No se decepcione Aunque se haga Todo bien Habrá falla Carencia Ser malo No cura a nadie Pero ser bueno Tampoco Y esto lo sabemos Casi todos Desde los años 60 Y tengo que tener Muy presente Que estos Son mis últimos Discípulos Conmigo De carne Después Me imagino Que alguien leerá Mis libros Y que alguno De los jóvenes Crecerá En cuanto a mí Se dijo el profesor Mirándose en el espejo Del dormitorio No quiero morirme Pero quiero aprender A volar Andar por los aires Y moverme Con mucho don aire En personal Después del viaje De ayer Está más tranquilo Me doy cuenta Que todas las personas También los psicoanalizados Actuales Enredan De mil maneras La situación Para no Garchar En definitiva Para no Encontrarse Ella por momentos Es una verdadera loca Me dice que tiene Que renunciar A nuestro amor Y se tira Por la ventana Desde el suelo Toda rota Me hace señales Me hace señales Para ella Para ella Es tan sencilla ¿Qué he dicho? La madre La mujer Al separarse del hombre Vuelve con su madre Por eso Para ella Es tan sencillo Y yo seguramente Le volvería a contar Estuve una hora y media Mirándola Y desviando la mirada Cuando otras mujeres Y otros hombres Buscaban mi mirada Y cuando ella Hizo de cuenta Que yo no estaba Pendiente De sus movimientos Le hice una broma A la camarera Ella se enojó Para siempre Y me dijo A los gritos Delante de los otros Cien comensales No quiero saber Nada de vos Nunca más Cuando ella gritaba Yo me sentía libre Y apoyado En la doble negación De su frase La arrinconé Contra la mesa Y caímos Los dos juntos Con los ruidos De copas Y cubiertos Que volaban Por los aires Impulsados Por nuestros movimientos Ella caliente Boca abajo Chupando el vino Del mantel Seguía gritando Ahora te la tienes Que garchar Hijo de puta Mientras se movía Como una gozadora El marido Un señor Entrado en años Decía Uy 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 Y mi mujer Un poco riéndose Borracho de mierda Pero que haces Loco Para Te la estás garchando No mi amor No mi amor Estamos bailando El chipirri Y decía en voz alta Chipirri Y se la metía Y se la sacaba Y se la metía Y chipirri Y se la quitaba Ven y vieja Baila con nosotros Y al marido También le empezó A gustar Y al grito De chipirri Empezó a tocarle El culo A mi mujer Pero una amiga De ella Que estaba esperando Un momento De libertad Le hizo una toma Al marido Y lo chupó Hasta secarlo Mi mujer Comenzó A besarme Las nalgas Y la camarera Que había armado El lío Nos tranquilizaba Ofreciéndonos Una copa de vino Nos tranquilizamos Aunque en verdad El relato Nos había excitado Comenzamos a bailar Pero ya todo Era una locura Una vez más No había Sabido Del todo Encontrarme Con gente Más joven Todo se desvanece Ya no era Siquiera Volver Lo necesario Ahora me había Quedado solo Ya nadie Me amaba Era libre Mis besos No tenían Corazón ¿De qué? Mis besos No tenían Corazón Cuando no estás El sexo Desaparece De mi vida Por eso Te busco Por las noches Desahullando a las estrellas Sin embargo Tengo que reconocer Que todo el escándalo Lo produjo El brazo De ella Estremecido Por el roce Con sus cabellos Entonces Yo pensé Ella Vive en mis versos Por eso No se descompone Después Ella le chupó La concha A seis mujeres Y yo le rompí El culo A dos de sus hombres Bien maestro Métale pa' delante Como buen criollo Dice Maestro Yo no escribí eso Yo no escribí eso Magdalena Saramanca Saluda Buenas tardes Uy Magdalena La represión sexual El médico me dijo Que estoy enfermo Por represión sexual Vigile más de cerca A sus amigas Me dijo Ah por eso Cuando nos venía A entrar en el hospital Decía Esta es la pedapia ¿No? Una canción Esta mañana Me levanté Viendo a mi mujer Haciendo un favor A nuestro vecino Solo por amor Y después descubrí A mi amante Más fiel Yéndose por dinero Con una mujer Y cuando llegó Al trabajo Un compañero Me dice El director Te buscaba Para darte Una patada Y antes De morir Báilaste Con paz Que ha de llevarte Bailando A tu propio funeral Le juego Al número tres Pero siempre Sale el cuatro Apuesto A que gana El líder Y se va A todo Al carajo Bendecido Merecido A prestar El sacrificio Y me ofrezco Al continente Que por negro Nadie ve Mi madre Me lo decía Ten cuidado Mi pequeño De la mujer Y del hombre Y de los Dichos Pequeno Nunca Merez fijamente A una mujer Muy hermosa Porque esas Se alimentan De carroña De carroña Y antes De morir Báilaste Con paz Que ha de llevarte Bailando A tu propio funeral Y si alguna Alma humana Te llega A preguntar Tú le cuantas Tranquilo Que has venido Al carnaval Las flores Y los cánticos Fueron tan bellos Que volvería A morir En un momento Vamos al cementerio Que allí vas a encontrar En cada tumba amable Un amigo sin par No preguntará tu nombre Ni le importan tus medidas Pero ha de vivir contigo Por toda la eternidad Y antes de morir Báilaste con paz Que ha de llevarte Bailando A tu propio funeral Aerovisión Aerovisión Seguro que quedamos mejor ¿Qué tal Laura? ¿Tienes algo para leer? Venga, voy a leeros un aforismo Nada se puede revolucionar Sin escritura Ni siquiera el amor La poesía Independiente De toda pasión No le teme a la muerte Porque la muerte Es su presencia iluminada Y en esa dimensión Más que morir La sangre se transforma Muy bien Y llega el momento De la agenda semanal Ya saben que Los lunes A las 10 A las 11 A las 10 de la noche A las 10 A las 10 El recital cortico De ninguna amenaza Exactamente Y a las 11 de la noche La sexualidad femenina Los martes A las 10 de la noche Los cuentos de Norma ¿Qué nos habrá preparado? ¿Qué tendrá ahí? Esperándonos Los miércoles A las 10 de la noche En Grupo Cero Televisión Ellas conversaciones diversas Que en esta ocasión Nos hablan Del trabajo en equipo El trabajo en equipo Y el poemas A las 10 de la noche Poesía Más poesía Es el programa tan especial Que en esta oportunidad Trae dos grandes poetas Poemas de Miguel Oscar Menaza De su libro La Patria del Poeta Y el poeta argentino Edgar Bailén Muy bien Y tenemos una cita Muy interesante El viernes a las 10 de la mañana En vivo y en directo En la escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Y que también pueden seguir A través de Facebook Que es un taller Para padres Envidias Celos Culpa Entre padres Hijos Hermanos Y el Espíritu Salud ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué concentrado! ¡Qué concentrado! ¡Apuntes! Antes de que el cupo Esté cubierto Sí, sí Así que es para todos De 10 a 11 Es un taller gratuito Con las psicoanalistas Virginia Maldominos Y Magdalena Salamanca Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? El sábado A las 12 y media de la mañana Tenemos por supuesto La lectura en vivo y en directo Del libro La dos mil y una noches Con el autor Con Miguel Oscar Menaza A ver por aquí Dicen Los cuentos de Norma Son una joya más Del grupo cero Dice Silví Y si dice Qué bonita voz tienes Virginia ¡Oh! ¡Oh! Viene Sí Bueno Y entonces ¿Ahora qué? Sí ¿Ahora? ¿Ya no te pedimos? ¿No tenías algo para leer? ¿Tú? No Ah, sí Sí Yo tengo un poema por aquí De poesía yo Dejo de latir Dejo de latir Dejo de ser el pulso Donde antaño Vibrara el universo Delicadamente me entrego A las argucias del amor Abandono el pasado Mis versos anteriores Muy bien Bendicaba el Oscar Viva el maestro Presidente Yo lo voto Abrazo grande Sí Presidente Presidente Bueno Yo tengo algo del libro Siete conferencias De psicoanálisis En La Habana En Cuba Y el Oscar Menaza El hombre comienza a ser histórico Con la escritura Cuando pueda dejar alguna señal Cuando puede dejar alguna señal Llamamos escritura a todo tipo de señal Eso es indiscutible La escritura no depende de lo investigado Sino de la propia escritura Tiene leyes de funcionamiento Que no siguen ninguna otra pauta Que la de la historia de la escritura Es decir Que tiene una vida propia Por ejemplo Yo cuando publico algún libro de psicoanálisis Aclaro De manera muy específica Que son clases Que yo dicte hablando Y que son escritos Cuando son clases Yo puedo desdecirme hablando En cambio Con la escritura Tengo que hacer un escrito nuevo Mientras que no haga un escrito nuevo El escrito que tiene vigencia Y que forja mi vida Es el que he escrito Por más que yo crea Fantasmáticamente Que lo he corregido en mi pensamiento Como si se pudieran corregir Las cosas en el pensamiento Cuando hay algo que elabore mal Escribiéndolo Tengo que volver a escribir En cambio Cuando doy una clase Pueden modificarlo hablando Puedo disculparme Puedo decir que me equivoqué Si el error está en la escritura No puedo decir que me equivoqué Hasta que no haya otra escritura Que transforme esa escritura Hasta que no reescriba otra vez la historia La historia es esa Los poetas Cuando uno les pregunta Es muy raro que un poeta diga El primer libro que escribí es el mejor En realidad ni siquiera dice el último Dice los poemas inéditos que tengo Esos son los mejores Porque como ya está escribiendo inéditos Ya piensa que hay una coagulación Que hay una superación En eso nuevo que está escribiendo Con la ciencia pasa lo mismo que con los poemas Hasta que no escriba un nuevo poema El poema anterior es el que determina mi vida El ejercicio de mi razón ¿Qué diferencia hay en general Entre un escrito y la escritura? En la escritura está lo que está escrito Y me dice Pero además en eso que me dice Está lo que no me dice Lo que no me dice es fundamental No me dice la escritura Por ejemplo Cuáles fueron los presupuestos De los cuales partí para escribir Cuáles fueron las preguntas Que se hizo el investigador Para investigar De qué ciencias proviene Qué libros leyó antes de escribir Esa escritura Eso no está en la escritura Pero tengo la obligación de leerlo Porque la escritura es el conjunto De lo que está Y de lo que no está De una escritura Tengo la posibilidad De reconstruir la lectura Qué leyó el investigador Y cómo leyó Con qué instrumentos leyó En psicoanálisis decimos Si el paciente habla Y el psicoanalista le contesta Es una conversación Pero hay escritura Cuando el psicoanalista interpreta Hay escritura Hay reescritura Se reescribe una historia Que estaba escrita En el paciente Muy bien Y eso es verdad Cuando se ve más joven Sí, más inteligente Y hablaba con alguien Sabía inmediatamente Al fin de momento Qué libros no había leído Marqué a muchos intelectuales Era una vez un hombre Que se vistió de hombre Compró con su trabajo Su cuerpo a Dios Y echose a andar por el camino Es de luz que no ciega La concina que traigo Nunca me costó ningún esfuerzo Aprender lo que me enseñaban Siempre fui una nube Totalmente abierta Mi ritmo Soportaba cualquier condensación El poeta condenado Muy bien Muy bueno Hay que poner atención Cuando me va a comenzar Hay que ser de mi color Para poderlo bailar Pone este negro El estilo blanco Dicen por aquí Se postula Alberto Fernández Presidente Y Cristina Kirchner vice Sí, eso lo hemos usado Sí, lo hemos visto Es bueno, bueno Eso es bueno, ¿no? Un acuerdo Bueno Uno Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Humana cosa Que cada canto aflorar Y grita enloquecido De ciega libertad Y se abalanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Tanza en este compás Que viene Te desborda Te ata Te hace volar Que ningún amor Podrá Con esa piel Desatada A la que solo interesa Ser Tu amante Y tu patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera controlar 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 De cuanto te he visitado 15 Hasta la semana que viene Que buena semana Hasta el domingo Chao Chao Feliz sembranzo Adiós ¡Suscríbete!